Si nos dice algo Twitch, se apela la decisión O Facebook Madre de Dios Bueno, yo me marcho Sí, sí, perdón Adiós Adiós Eh, Lesslie, yo me tengo que pirar también Pues nada, yo me voy a quedar pescando Nos vemos el sábado, puede que entre un poquito más tarde Perfecto Más o menos, ¿vale? Bien, bien Venga, Lesslie Pues a disfrutar, chao, chao Espera, Lesslie, espera Lo va a hacer Venga, Aldo, que lo estás deseando Que te tengo un plano precioso Un plano precioso te tengo aquí Espera, espera, espera Deja que te hago un plano cinemático Ahora, ahora, dale, dale, dale Hacia el show Hacia el show Adiós Qué bonito, tío Qué bonito, por favor Editora, pon música aquí Precioso el plano, ¿eh? Sí, qué Se le acabó la estamina Al imbécil Al imbécil Tío, 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 tío